Bueno, estamos esperando la llegada de los Reyes Magos que van a ser su primera parada aquí en San Pedro de Alcántara y bueno, están preparándole aquí ya los coches que están llegando. Bueno, yo creo que ya están todos. Aquí tenemos a Rafael Roja que todos los años también lleva uno de los Reyes. No sé a qué vas a llevar este año, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo se vive este momento? El que vaya a traer más regalos, el que yo voy a tener que llevar. Ese no. Yo no puedo ser torpe. Rafael, ¿qué coche es el que has preparado para este año? Esto es un forá del año 27 y bueno, ya vayamos esos años restaurados y en condiciones, como los tenemos. Lo llevan en coche descapotable, ¿no? Porque eso es importante que lo vean bien los niños y toda la gente. Vaya a pasear por todas las calles de San Pedro. Exactamente. Bueno, pues que te tengo muchas cosas los Reyes, Rafael. Y a ti también, Lenita, y a ti también, hija. Todo el mundo, venga. No, Bernardino, que ha venido de Ronda y todos los años también hace ese recorrido. Todavía seamos de menos también a Leocadio Corbacho, que también viene siempre, pero es que está atendiendo allí en Ronda también a las majestades, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días. Muy bien, ¿y ustedes? Un año más, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Un año más, aquí estamos. Yo vengo al lugar de mi compadre porque él está este año de rey allí, en Ronda. Bueno, entonces no se puede estar en todo sitio. Bueno, ¿y has traído este coche? Vamos a explicar un poquito. Este es de mi compadre, este es un foco, de año 30. Bueno, ¿qué le has pedido a los reyes, Bernardino, este año? Bueno, pues, de todo el mundo, salud. Bueno, es un momento muy bonito hacer felices a tanta gente, ¿no? Porque cuando ves los niños y los padres también, ¿no? Disfrutamos también mucho viendo a sus majestades recorriendo la ciudad, diciendo que ya estamos aquí, que los regalos van a llegar, que ya falta muy poquito, ¿no? Es una ilusión, que eso no se debe perder. Y aquí estamos para hacerlo. Felices reyes, Bernardino. Igualmente para ustedes. Bueno, los reyes llegan aquí a San Pedro de Alcántara y lo hacen a lo grande porque van a pasear en estos coches que son coches históricos y que, bueno, están súper bien cuidados. Y un año más aquí, que ha pasado rápido este año, Pepe, y este año no podía ser menos, van con tres coches capotables preciosos, ¿no? Sí, este año llevamos, igual que siempre, los tres foritos, nada más que este año viene Rafa de Rojas con el coche de ahí te pudra, porque se llama ahí te pudra. Sí, lleva un portamaleta que se abre y ahí era donde medía antiguamente a la azuera y al azuero. Porque ahí pasa mucho frío. Ahí no vea. Y entonces, porque venía otro de Sevilla que venía del club nuestro y está mala la mujer y no puede venir el hombre, que es Paco. ¿Tú lo conoces? Paco de Sevilla, ¿no? Y Mari Carmen, muy buena gente. Entonces no pueden venir y, hola, y venimos con nuestro hotel. Y delante que va el Osmóvil, va la prenda. La policía que la hemos visto ya preparada también para que todo funcione bien, ¿no? Sí, no, esto funciona perfectamente, no hay problema ninguno. Esta gente lo hace bien. Bueno, Pepe, ¿qué le has pedido este año a los Reyes? ¿Tú tienes manos con ellos? ¿Por qué tú tienes enchufe? Yo salud nada más, ¿qué quieres más que salud? El dinero yo sé ganarlo. La salud, lo importante es la salud. Bueno, pues vamos a ver a los Reyes, a su majestad, de mucho café Bartasar, que están ya con los últimos retoques para salir, ¿no? Y la jefa está ya también. La jefa, luego se entregará esta tarde, se entregarán los juguetes también a los niños de Aspande. A los niños de Aspande, a mis niños. Como todos los años, ¿no? Que lo hacen con mucha ilusión. Son mis niños, mis niños. Y además lo que han pedido, ¿no? Que se les llevan los que han pedido cada uno. Ya llevamos al menos cinco años que se les dice al director de que mande la gente y le pregunta a cada niño qué es lo que quiere. Y entonces se les lleva la lista a Delgado, Delgado va para la lista y le da a cada niño lo que quiere. Lo que han pedido ellos. Sí, sí, lo que piden, sí. Los reyes que... Sí, porque antiguamente le daban unos reyes y no los querían, oye. No, porque no era lo que quería. Eso está bien, ¿verdad? Y ahora lo importante, lo importante ahora es eso, que el niño pide los reyes que quiere. Estupendo, pues de verdad, felicidades por lo que hacéis, que es muy bonito. Cada año nosotros aquí puntuales para dar esta noticia que es única. Muchas gracias, Pepe. Gracias a vosotros. Gracias, felicidades a todos. Hablamos con el director del alcalde de San Pedro, del señor Javier, que nos va a hablar de ese día tan importante, en el cual se le da la bienvenida a su majestad de los reyes magos, que vienen de un viaje muy largo, ¿no, Javier? Bueno, pues mucha ilusión, porque su majestad de los reyes magos de Oriente, pues llegan a San Pedro de Alcántara, y en este caso van a estar este día cuatro. En principio van a salir desde aquí, desde el paseo marítimo, en la zona de las petunias, y van a recorrer las principales calles y barrios de San Pedro de Alcántara. Estamos hablando del Salto, de las Medranas, Guadalcántara, Fuente Nueva, Divina Pastora, la zona centro, el boulevard, toda la zona sur, Guadalmina, en definitiva, todo lo que podríamos llamar las principales calles de San Pedro de Alcántara, y posteriormente, a las cuatro y media, pues van a rendir visitas a Aspandé, un lugar que siempre visitamos, al centro de Aspandé, y después, para finalizar hoy, pues harán una ofrenda al niño Jesús en la parroquia de San Pedro de Alcántara, y decir que, bueno, después descansarán, porque, lógicamente, el día siguiente les espera un día muy duro, porque hay que recordar que tienen la cabalgata de los reyes magos, y, posteriormente, pues, esperando que los niños se acuesten pronto, pues, lógicamente, trabajarán y visitarán todos los hogares de los niños de San Pedro de Alcántara, pues, para poder cumplir su deseo de los pequeños, y de los que no somos pequeños, pero seguimos teniendo el alma y el espíritu de niños. Gracias, Gabriel. Feliz Día de Reyes. Gracias a vosotros y feliz Día de Reyes. Bueno, vamos a preguntar aquí, ya que están los reyes, que le piden a los reyes, ¿y qué recuerdo les trae de la infancia a estos reyes magos que ya están aquí, Isabel? ¿Qué recuerdo les trae de la infancia a los reyes magos? A mí nunca me han exagido nada. ¿Qué recuerdo te echarían? ¿De chica? ¿Por esas que se hacían las muñecas de trapo? Una muñeca de barro. Una muñeca de barro, que es que cada día hay que ingeniársela como se podía. Una muñequita de barro. Pues, a mí los reyes sí me han traído siempre alguna cosilla, me acuerdo, ya soy mayor, pues, la muñeca esa de cartón, que un día me la dejé fuera. La mariquita Pérez, ¿no? Mi madre me habla mucho de la mariquita Pérez. No, la mariquita Pérez no era, era de cartón, lo dejamos en la calle, llovió y se puso como un zapo. Y el cartón se fundió, ¿no? Se fundió como un zapo. Era una imitación. Después vinieron las de Chinita, que eran diferentes, pero muy bien. Y a mi hermano le echaron un caballo y le mató igual, lo dejó en la calle y se puso como un zapo. Qué pena, ¿no? Qué tristeza hasta que viniera otra vez al año siguiente los reyes, ¿no? Ya no hay más. Pues, feliz reyes, que traigan muchas cosas y sobre todo mucha salud. A ti te salen bastante. Gracias. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, Caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, Caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé. Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, y del niño de beber. Olé, olé, Holanda. Bueno, ya están aquí los reyes magos, su majestad, de Mercho Gapay Bartasar, que han venido desde muy lejos para hacer felices a muchos niños y también a los mayores nos hace felices. Buenos días, su majestad, de los reyes magos. ¿Cómo ha sido ese viaje? Empezamos por Bartasar. ¿Cómo ha sido el viaje Bartasar? El viaje es muy largo, muy largo, con unas ganas de llegar. Estamos muy contentos. Siempre hacemos muchas caminatas, hacemos mucho deporte, jugamos mucho. Yo, yo animo para poder soportar la carga que tenemos, pues hacer mucho deporte. Los niños tienen que hacer deporte. Nosotros, yo por lo menos juego al béisbol, y el béisbol lo jugamos en Marbella, en San Pedro, en el Salto del Agua. Muy bonito. Todos los niños tienen que hacer deporte, todas las niñas tienen que hacer deporte. Bueno, majestad, ¿qué le piden los niños que han pedido a estos reyes? Bueno, mucho. Este año venimos muy cargados, muchos regalos. Este año es un año que se han portado los niños muy bien, y venimos muy cargados, muy cargados de regalos. Bueno, vamos a preguntar, majestad, también una recomendación para todos los mayores, los niños, para que este año, ¿cómo tenemos que cobrar, qué tenemos que hacer para que el mundo funcione y vaya mejor? Pues nada, intentar hacer entre todos el bien, y llevarnos bien, y aportar mucha paz a todos. Bueno, te comenta llevar mucha ilusión y mucha alegría a todos. Gracias, majestades. Gracias a vosotros. Bueno, como sabéis, sus majestades, los reyes magos, han elegido a tres personalidades que son sus emisarios y que son los que, bueno, pues le están dando a conocer a todos los niños de todo el término municipal, de Marbella, de Nueva Andalucía, de San Pedro y de Las Chiapas, que mañana será el gran día. Pero hoy ya tenemos un anticipo y yo les agradezco mucho que hayan querido estar aquí en San Pedro, por supuesto, a los que, bueno, pues no han tenido nada más que llamar y los propietarios de coches antiguos van a ser los que van a conducirlos por las calles de San Pedro, del Salto, de Guadalmina, en fin. Todo el término de San Pedro se lo van a recorrer sus majestades, en este caso los emisarios de sus majestades, los reyes de Oriente y, como digo, yo les agradezco mucho que hayan querido estar con nosotros, que esta tarde también acudan a Expandén. Como sabéis, hay un amplísimo despliegue, porque esta tarde también estaremos en Las Chiapas, donde tendremos una cabalgata, donde además en Marbella se le darán las llaves de la ciudad, donde mañana por la mañana, como sabéis, estaremos en Nueva Andalucía, en la zona de La Campana, y donde mañana tendremos dos grandes cabalgatas, una en Marbella y otra en San Pedro. O sea, yo creo que no habrá un solo niño que no haya podido tener la oportunidad de poder recibir, de manos de sus majestades, pues unos caramelos, unos regalos y, sobre todo, una sonrisa, que es de lo que se trata, que sepan que por parte del Ayuntamiento se está colaborando en todo lo que nos han pedido sus majestades y estamos muy orgullosos de que además, bueno, pues tengamos a estos grandes emisarios que van a estar con nosotros. Y, por si acaso, mañana que sepáis que también vamos al hospital, ¿eh? Por la mañana. Bueno, vamos a ir subiéndolo. ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana! ¡Muchos saludos! Hasta la semana! ¡Parasíssaro! ¡Basность! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, melena! ¡No, no, que va a estar esperutado! ¡Es que el delante va pitando! ¡El delante va pitando también! ¡No, no, no, que va a estar aquí! ¡No, no, no, que va a estar aquí! ¡No, no, 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 que va a estar aquí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, they don't. Gracias. 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 Gracias.